Música Una linda jovencita, su hijita salió a bailar Cuando intentó regresar, era por la mañanita Su madre dijo, mi hijita, ¿en dónde diablos tú estabas? Me tenías muy preocupada, y no sé a dónde fuiste Y creo que anoche perdiste, de tantillita sagrada Hay muchachas que en verdad, las domina el placer Se convierten en mujer, sin la suficiente edad Andando de aquí y de allá, y por el vicio arrastrada No quieren ser gobernadas, para hacer y deshacer Hasta llegar a perder, la estampillita sagrada Muchas no saben fijarse, o librarse del engaño De doce y de trece años, ya están pensando en casarse Pero la madre al fijarse, en forma desordenada Está muy mal orientada, y en el consejo les pide Hija, quiero que te cuide, de tantillita sagrada Tengo una chulita muy rabiosa, que si le gusta perequia Pero yo siempre arreglo las cosas, cuando nos vamos a contar Cuando empiezan a probar, ciertas cosas del amor Le van cogiendo un sabor, luego no quieren parar Pudiéndose esto evitar, con obediencia adecuada Dejarían las alocadas, cosas que les hacen mal Mantendrían hasta el final, la estampillita sagrada Ya la madre está aburrida, de tanto darle consejo Pero ella siente complejo, de no ser como su amiga Pues no sabe que la vida, cada día es más complicada Ella dice fastidiada, no me cuides más a mí Que hace tiempo yo perdí, la estampillita sagrada Yo morena, toda mi vida yo siempre quiero Yo morena Ta-da-da-da-da Yo morena, toda mi vida yo siempre quiero